fue creada por científicos soviéticos y convertida en símbolo de la guerra fría mide 8 metros de largo y pesa 25 toneladas es la primera vez que se muestra al público en moscú llamada oficialmente a 602 esta bomba de hidrógeno que fue probada con éxito en 1961 forma parte sin su carga atómica de una exposición sobre la historia nuclear rusa que se puede ver en el maneje de moscú un edificio histórico de la capital cuando me acerco a ella me siento mal porque pienso en todo el daño que hubiera podido provocar explica a la afp el ex aviador nicolai krilov de 62 años uno de los visitantes que reconoce sin embargo que también es un motivo de orgullo para rusia a exposición fue inaugurada el martes coincidiendo con el primer día del curso y sus primeros visitantes fueron niños vestidos de uniforme traídos por sus colegios habría sido mejor que nunca hubiera existido explica galina ivanovna una jubilada de 72 años que considera que la bomba es un objeto que sobra en la historia de la humanidad pero en esa época tuvo un papel importante y es quizás gracias a ella que hoy estamos aquí asegura esta mujer de pelo blanco que trabajó 35 años para la industria nuclear civil la bomba de una potencia de 50 megatoneladas fue creada por un equipo de científicos soviéticos dirigido por andrei sáharov futuro premio nobel de la paz y el 30 de octubre de 1961 fue probada con éxito en nueva zengla un archipiélago del océano ártico ruso el ensayo formaba parte del proyecto de investigación nuclear lanzado por stalin en 1945 poco después de que terminara la segunda guerra mundial y que tenía como objetivo equipararse a eeuu que ya tenía una bomba atómica ese año es considerado como el del nacimiento de la industria nuclear rusa que en 2015 celebró su 70 aniversario esta bomba la más potente de la historia está considerada como el factor principal que llevó a los países que tenían armas nucleares a tomar el camino hacia la paz asegura mihaíl bayas jalanov uno de los guías de la exposición según nicolai un visitante de 32 años que se hizo una foto con la bomba situada en el medio de una sala llena de luz la bomba del zar fue indispensable para evitar una tercera guerra mundial creo que las armas nucleares son sobre todo un factor de disuasión y en gran parte una garantía para la estabilidad y la paz en todo el mundo añade según krillov exponer ahora la bomba servirá para enfriar a los que fomentan conflictos en la escena internacional y advierte de las consecuencias trágicas para el planeta que tendría un conflicto nuclear la exposición coincide con el mal momento en las relaciones entre rusia y los países occidentales por el conflicto en ucrania aunque bayas jalanov asegura que la exposición no quiere dar miedo a nadie ochester o